Hola, mi nombre es María Angelica Llull, yo soy dueña de Agrícola San Guillermo. Hola, mi nombre es Cristian López, yo soy el administrador general de Agrícola San Guillermo. Estamos ubicados en Isla de Maipo, región metropolitana. Somos productores de UAMS. Las variedades que tenemos nosotros acá es Thompson Seedless y Crimson Seedless. La ventaja de estos suelos y de este clima es que finalmente tenemos una fruta rica y agradable para la gente. Este campo es una tradición, o sea, no una tradición, sino que viene de años. Mi papá es un campo familiar que lo adquirió mi papá hace más de 40 años. Y después lo seguimos trabajando los hijos, que somos tres hermanos que son la sociedad de esta empresa. Este campo partió con limones hace unos 30 años atrás más o menos. Tenía limones y la producción de limones nunca dio buen resultado. Y después se cambió a UGA. Queremos hacer una invitación a todos nuestros consumidores que nos vengan a conocer. Las puertas están abiertas para cuando quieran venir a visitarnos, a ver nuestros procesos, nuestra producción y nuestra fruta que la producimos para todos ustedes con mucho esfuerzo, dedicación y cariño.